Mira como te vengo, sin vaga ni nada Y salvo una foto, un abrigo roto Rivalos de la noche, en un papel Se me quitan, han cerrado los años Y no me quitan, me procederé Dime, 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 yo te entieras Un momento en el cual no vuela Y te esperaría al bajar Dime, 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 ya la luna Dime, dime, es la luna Y salvo convencional ¡Eh! ¡A la luna! ¡Suscríbete al canal! Dime, dime, dime lo que quieras, sobre todo cuando muera Que te espera en la cara, a ver si corrompo dice Dime, dime, dime cada hora, no te pierdes la ventura De ese amor convencional Ya no soy el que te espera, encerrado en su frifesas En el tiempo de mi vida te vas a pagar Y por esta vez, tú vas a llorar Dime, dime lo que quieras, cada hora, no te pierdes la ternura de mi amor convencional Yo sé que estás equivocada, y de la vida tú no sabes nada Puedes a diario con fuego, ay, y tú te vas a quemar Dime, dime, dime cada hora, no te pierdes la ventura, no te pierdes la ternura de mi amor convencional Dime, 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 dime cada hora, no te pierdes la ternura de mi amor convencional Dime lo que quieras, cada rura tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Yo sé que estás equivocada, tienes la vida con otra ventaja Pero gracias al diario con tu pueblo, ay, y tú te vas a quemar La ternura de mi amor convencional Yo sé que estás equivocada, tienes la vida con otra ventaja Se llama... Gracias!